¡Allá están atrás los flechados! ¡Al rato viene el coltán! ¿Cómo estás, Verónica? Bien, gracias, ¿y tú? Excelente, excelente, gracias a Dios. Verónica, te tengo una preguntita, mira. Claro. Hace unos días Bob batió a su flechada porque se molestó por haberle dado un beso a una de las chicas acá en un Quiscán. Entonces, a mí me gusta siempre cumplir las normas que me ponen aquí, las reglas. ¿Tú te molestarías si tú y yo salimos y en ese momento me toca hacerle una Quiscán a una de las amorosas? No, obviamente no me molestaría porque, pues, como lo acabas de repetir, es lo que te están pidiendo, lo que te están poniendo en ese momento. O sea, un juego, como un juego. ¡Alexia! ¿Cómo estás, Alexia? Súper, súper bien. Qué bueno, te veo mejor. Claro que sí, hasta con chinitos. ¡Hasta con chinos renovadas! ¡Muy bien! Oye, Hernán realmente en el fondo tiene sentimientos, pero le cuesta trabajo abrirse. ¿Cómo harías tú para sacarlos? Pues, obviamente, yo no vengo a juzgarlo, yo vengo a conocerlo. Tengo que platicar muy bien con él. Tengo que dar, bueno, conocerlo al cien. Sobre todo. ¡Muy bien! ¡Marluz! Hablan mucho de Dimitri, pero, pues, Hernán es igual que Dimitri. Diría yo que está peor. ¿Cómo harías para cambiar como esa percepción de que él se quiera más a él y te comienza a querer a ti? Dimitri quisiera parecerse a mí, pero le falta mucho. ¡Ay, por favor! Primero fue lunes y después fue martes. Lo único que tenemos en común es que somos venezolanos. Más nada. Menos. Menos más. Solo la nacionalidad. Sí, más nada. Igual, ya que estamos... Ah, bueno, no, responde primero la pregunta de mi amiga. Espérame, Dimitri. Perdón, perdón, perdón. Verónica. Ok. No, pues, cada quien es diferente y como lo vuelvo a repetir, yo vengo a conocer a Hernán, no a Dimitri. ¿Sí o más claro? Pero yo no dije que venía sobre mí. Ya, esto es ridículo. Verónica, y no nos parecemos en nada para que sepas. ¿Eh? Quisiera él parecerse a mí. Son sus ganas, pero no. Le falta muchísimo, muchísimo. No, ¿qué más? ¿Quieres parecer a ti si tú eres un maravilloso? Súper, Bo. Dimitri, no te di la palabra, Dimitri. Ah, perdón, perdón. Ah, silencio, por favor. Si dice que ibas a hacer caso y portarte bien. Bo. ¿Cómo preferirías una cita con Hernán? ¿En el cine o pelis en tu casa? ¿Cine o pelis en tu casa? Yo creo que lo más adecuado sería una cita en un lugar público para conocernos bien. ¿Publico? ¿No? Ok. Ahora sí, Dimitri. Sí. El venado, el venado, que esto no me mortifica. El venado, el venado, que no me hace pepepepepe. El venado, el venado, el venado. A ver, venadito, ¿qué tienes para decir? Sí, venadito, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Hernán, por favor. Ahora sí, siéntate que no te han dado la palabra. No, no, para nada. Ajá, como venía diciendo. Mira, tú tienes así como unas buenas curvas. Obviamente. ¿Tú has posado en lencería? Sí, obviamente. Ajá, sí. Ajá, sí. Ajá, sí. Ahí está la respuesta y los especialistas, ¿qué opinan? Nuestro médico sexólogo, Juan Carlos Acosta. Pues no sé realmente cómo tomar el comentario de Dimitri, porque no le vi ningún objetivo a su pregunta. Exactamente. Me parece más como una coquetería, me parece más que está como insinuando otras cosas. Y creo que algo que hemos mencionado mucho aquí, Dimitri, sí es el respeto hacia la flechada. La flechada viene con una intención de conocer a Hernán. Y creo que hoy en día, Dimitri, tienes que tener cuidado porque el acoso sexual se ha bajado a un nivel, y me refiero en bajar a niveles como más cotidianos. Una mirada ya es acoso sexual, un comentario que insinúa algo es acoso sexual. Si contamos un chiste que le pueda ofender a la persona es acoso sexual. Así que ten cuidado porque esto puede tener hasta repercusiones legales, Dimitri. De mucho cuidado. Padme Vidente. Eso es muy normal en él. Bueno, mi querido Hernán, el día de hoy te veo con tres fases muy interesantes. Una de ellas es que acabas de terminar algo por ahí que tiene que ver con los estudios, otra estás muy preocupado por la cuestión económica. Pero en lo que yo no te veo preocupado es en la cuestión del amor. Así es que, ¿qué te parece si el día de hoy por lo menos te permites empezar a conocer el amor y haces un match con tu flechada? Muy bien, pues levantemos este portal. De una vez. Verónica, este es el momento en que a los amorosos se encuentran. ¿Qué hay de afronta? Un ragatún. Un barbelota. Un, un. Un. Esa es una tierra. Un ragatún. Un. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un. 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 Vuelvo a repetir, yo vengo a conocer a Hernán, no a Dimitri. ¿Así o más claro? Verónica, y no nos parecemos en nada para que sepas. Quisiera parecerse a mí, son sus ganas, pero no. Le falta muchísimo, muchísimo. Dimitri, no te di la palabra, Dimitri. Si dice que ibas a hacer caso y portarte bien. ¿Cómo preferirías una cita con Hernán? ¿En el cine o en tu casa? Nuestro médico sexólogo, Juan Carlos Acosta. Pues no sé realmente cómo tomar el comentario de Dimitri, porque no le vi ningún objetivo a su pregunta. Me parece más como una coquetería, me parece más que está como insinuando otras cosas. Y creo que algo que hemos mencionado mucho aquí, Dimitri, es el respeto hacia la flechada. La flechada viene con una intención de conocer a Hernán. Y creo que hoy en día, Dimitri, tienes que tener cuidado porque el acoso sexual se ha bajado a un nivel, y me refiero en bajar a niveles como más cotidianos. Una mirada ya es acoso sexual, un comentario que insinúa algo es acoso sexual. Si contamos un chiste que le pueda ofender a la persona, es acoso sexual. Así que ten cuidado porque esto puede tener hasta repercusiones legales, Dimitri. Y mucho cuidado, hazme evidente. Eso es muy normal en él. Bueno, mi querido Hernán, el día de hoy te veo con tres fases muy interesantes. Una de ellas es que acabas de terminar algo por ahí. Ahí están atrás los flechados, al rato viene el coltado. ¿Cómo estás, Verónica? Bien, gracias. ¿Y tú? Excelente, excelente, gracias a Dios. Verónica, te tengo una preguntita, mira. Claro. Hace unos días Bob batió a su flechada porque se molestó por haberle dado un beso a una de las chicas acá en un kiss-can. Entonces, a mí me gusta siempre cumplir las normas que me ponen aquí, las reglas. ¿Tú te molestarías si tú y yo salimos y en ese momento me toca hacerle una kiss-can a una de las amorosas? No, obviamente no me molestaría porque, como lo acabas de repetir, es lo que te están pidiendo, lo que te están poniendo en ese momento. O sea, un juego, como un juego. Bien. ¡Alexia! ¿Cómo estás, Alexia? Eres súper bien. ¡Qué bueno! Te veo mejor. Claro que sí. ¿Cine o pelis en tu casa? Yo creo que lo más adecuado sería una cita en un lugar público para conocernos bien. ¿Público? ¿No? ¿Ok? Ahora sí, Dimitri. Sí. El venado, el venado, el venado, que solo me mortifica. El venado, el venado, que no me hace pepepepepepe. El puro venado. A ver, venadito, ¿qué tienes para decir? Sí, venadito, ¿qué tienes? Hernán, por favor, ahora sí siéntate que no te han dado la palabra. No, no me para nada. Ajá, como venía diciendo. Mira, tú tienes así como una buena curva. Obviamente. ¿Tú has posado en lencería? Sí, obviamente Ahí está la respuesta Y los especialistas Hasta con chinitos Hasta con chino renovada Oye, Hernán Realmente en el fondo tiene sentimientos Pero le cuesta trabajo abrirse ¿Cómo harías tú para sacarlos? Pues obviamente yo no vengo a juzgarlo Yo vengo a conocerlo Tengo que platicar muy bien con él Tengo que dar Bueno, conocerlo al cien Sobre todo Marluz Hablan mucho de Dimitri Pero pues Hernán es igual Que Dimitri Diría yo que está peor ¿Cómo harías para cambiar como esa percepción De que él se quiera más a él y te comienza a querer a ti? Dimitri quisiera parecerse a mí Pero le falta mucho Ay, por favor Primero fue lunes y después fue martes Lo único que tenemos en común es que somos venezolanos Más nada